Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcido a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, deja al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero quiere volar. La pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva donde el bicho se... La pajarraca como lo amaca, en helicóptero quiere volar. La pajarraca como lo amaca, en helicóptero quiere volar. Gracias.